Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Yo ya presentía que iban a responder de esa manera por su actitud desde que se fundó ese instituto, no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, porque también es una minoría. La mayoría de los periodistas gana muy poco y se arriesga mucho. Los que andan en la calle, los que andan haciendo la nota, no los que están en las oficinas, los restaurantes de lujo, entonces no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola.